El Senado italiano ha dado luz verde con 169 votos a favor al nuevo gobierno de Paolo Gentiloni, terminando así con el proceso de investidura. Gentiloni busca apoyarse en la misma mayoría de centro de Matteo Renzi y pide continuar las reformas de su predecesor, una mayoría que la oposición considera ilegítima tras la derrota del referéndum. Insto a todos los que en los últimos meses han luchado alzando la bandera del Parlamento contra lo que yo considero hipotéticos intentos autoritarios, a respetar el Parlamento, sus reglas, a participar en sus reuniones y a hacerlo con dignidad y civilizadamente de acuerdo a nuestra Constitución. Matteo Renzi renunció tras el fracaso del referéndum del 4 de diciembre que buscaba reformar la Constitución. El exministro de Exteriores de Renzi promete un gobierno de responsabilidad que debe encontrar en primer lugar un acuerdo de ley electoral para convocar elecciones anticipadas.